conocimientos. Esta inmediatez es incompatible con la aventura del aprendizaje. El camino del conocimiento, ustedes saben, no tiene fin. La adquisición de conceptos, de hábitos, de valores, de métodos es lenta y es ardua. Supone el dolor del aprendizaje. Y los chavos no están dispuestos hoy por hoy a transcurrir este camino. Tercero, el zapping de la didáctica decía, es brincar de un lado a otro. Bauman dice que vivimos una modernidad fluida. Ya no están claras las fronteras, se va de un lado a otro con rapidez, con facilidad. En lo escolar, ¿qué significa esto? Significa rapidez, superficialidad, consumo apresurado. Esto impacta las formas de enseñar. Y nos ha llevado a la necesidad, ustedes profesoras, profesores lo saben, de diversificar constantemente las actividades para mantener la atención de los alumnos. Y entonces, ya lecciones largas y esto no sirven. Tenemos que estar cambiando ahorita un grupo, ahora una discusión, ahora una película, ahora no sé qué. Refuerza este modo, la desaparición del estudio o del esfuerzo o de la actividad interna del alumno. Pero hay que caer en la cuenta de que si no hay estudio, no hay alumno, no hay maestro, sino espectador y actor. Y a la hora de la hora, los profesores nos hemos convertido en lugar de profesores y educadores, en entretenedores de los chavos. Para que no se aburran, para que no se distraigan. Esta situación incapacita para seguir un discurso oral, un discurso escrito. Ustedes ponen atención porque tienen más de 35 años, 40 años. Pero mis estudiantes de la Ibero, perdón, para quienes no los tengan. Mis estudiantes de la Ibero, después de 10 minutos, se paran y se van. Aunque sea la cosa más maravillosa del mundo, pues. Entonces, les agradezco que ustedes pongan todavía atención. Pero este modo de estar brincando de un lado a otro, incapacita, como digo, para seguir un discurso oral o escrito. El imperialismo de la imagen, todo tiene que ser imagen, 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 imagen. Provoca emociones inmediatas, muy fuertes, pero superficiales, que luego, luego pasan con un significado opaco o equívoco. Y entonces, cada vez a los chavos les cuesta más trabajo pensar abstractamente, el pensamiento abstracto, porque anula el esfuerzo mental y son dificultades adicionales que antes no teníamos. Y entonces, resulta que después de una discusión muy ardua, muy difícil, con fundamentos aquí y allá, los chavos acaban diciendo, bueno, esa es tu opinión, la mía es distinta y yo te respeto y tú me respetas. Y entonces, es lo que dice, el triunfo acrítico de la opinión como final del debate, no es más que el fracaso del pensamiento. Y nos movemos en el mundo de la doxa, que decía Aristóteles, ¿verdad?, de la opinión, no de la doxa, de la, sí, superficial. Otro problema, el culto a las emociones choque. Hay dos tipos de emociones, por lo menos, pero quiero tipificarlas así. Las emociones choque y las emociones contemplación. Las primeras son a las que los chavos están acostumbrados, las de los videoclips, las películas gore, la música estridente, son emociones, como digo, efímeras, dopantes, te aturden, inocivas finalmente, van matando la sensibilidad y a menudo favorecen lo horrible, esto del susto, las películas de miedo, la sangre, todo esto, que les encantan a los chavos. Pero están las otras, las emociones, contemplación, que generan más bien sentimientos, vivencias, sentidas internamente, son duraderas, son recuperables, te puedes acordar de eso y educan emocionalmente. Es lo que experimentas frente a una música bien hecha, frente a una obra de arte, frente a una puesta de sol, frente a un sentimiento humano. Esas son las emociones contemplación. El consumo de emociones choque coincide con la aparición de problemas de atención y hay problemas de atención severos precisamente porque en la sociedad estamos funcionando en torno al consumo de esas emociones choque y hace más difícil educar para las emociones contemplación. ¿Por qué? Porque construir sentimientos supone tiempo, supone un ritmo lento, requieren del ejercicio de admirar, requieren de reconocer que algo es superior a otras cosas, que no da igual una cosa que la otra. Bien, pues estas cuatro cosas nos han puesto en aprietos muy serios a nosotros como educadores. Y entonces, ¿qué hacemos frente a esto? A una reflexión sapiencial. Lo que les quiero decir es que las ciencias humanas y las ciencias educativas no tienen una respuesta hoy para problemas tan complejos como estos de los que les he hablado. Y entonces yo les diría, les diría, mentiras si ahorita les digo cómo enfrentamos estas nuevas situaciones. El asunto es que no podemos seguirlas enfrentando de la misma manera a como veníamos enfrentándolas hasta este momento. No hay una única solución y el que diga yo tengo la solución y es la única modo, está mintiendo también. Y entonces tenemos que experimentar muchas cosas para contar más con resultados que con ideologías previas. Es que yo me afilio a la educación constructivista, no yo al aprendizaje significativo, no yo al no sé qué. Porque está bien, yo a la educación activa y al Montessori y al no sé cuándo, está bien. Pero antes que tener una ideología y un paradigma a aplicar, vamos a transformar la educación y a hacer experimentos para ver cómo obtenemos mejores resultados y no casarnos con una posición previa. Un asunto clave, ustedes lo saben, es la formación inicial y permanente del profesorado. Formar profesores y seguirlos formando a lo largo de su carrera docente es lo fundamental para transformar la educación. La realidad nos ha dicho que no todos los alumnos son capaces de aprender lo mismo con la misma extensión y de la misma manera en contra del supuesto teórico. Todo el mundo decimos que todos podemos aprender lo mismo de la misma manera y no es cierto. Ustedes lo saben y lo ven con sus chavos. Lo que decimos es que hay que aprender a aprender, es un buen eslogan, pero se tiene que aprender alguna cosa sobre la cual se tiene que seguir aprendiendo después. Si tienen que aprender cosas en la escuela y sobre eso van a seguir construyendo después. La interdisciplinariedad hoy que está muy de moda, tampoco se puede llevar a cabo si antes no se conocen las disciplinas o de alguna manera tienen que intervenir las disciplinas en la interdisciplinariedad. Es necesario encontrar, sí, vías visuales, auditivas, textuales y de todo tipo para cambiar nuestros métodos didácticos. Pero el objetivo es mejorar el aprendizaje de conceptos, de hechos, procedimientos, habilidades, competencias. Ese es el objetivo, no es entretener al alumno, sino que aprendan. Antes decía yo que el peor maestro, el peor maestro maestra era aquel que decía es que yo llevo 15 años dando la materia de la misma manera y no he tenido problemas. Pero hoy digo que hay otro peor, que es el que llega y pone una película, se sale y al rato dice, viene y les dice ¿qué opinan de la película? No hay un acuerdo claro todavía sobre las competencias básicas que deberían adquirir los jóvenes al finalizar la escuela, eso mismo está sujeto a debate. La escuela, vamos adelante, solo puede colaborar en la educación, es la sociedad entera la que educa. ¿Cómo formamos en la solidaridad, la austeridad, la no competitividad, los valores culturales, la contención, la conmiseración, la compasión, si la sociedad en la que estamos ustedes y yo propone valores totalmente opuestos y distintos? Un investigador decía que tenemos los educadores el síndrome de Penélope, ¿se acuerdan de Penélope? Aquella que la querían casar con X señor, pero estaba esperando a su novio, entonces, pero dijo que la podían casar cuando terminara de hacer una colcha que tejía, entonces para que no la casaran pronto, en la mañana tejía una cosa y en la tarde la destejía. Así nos pasa a los educadores, en la mañana en la escuela tratamos de educar una cosa y lo que tejemos con los alumnos, en la tarde lo desteje la familia, la educación, digo, la televisión, no sé qué. Hay una gran hipocresía, se dice que la educación es la mejor inversión para el futuro, pero en realidad no se ve cómo invertir mejor, o se recortan presupuestos, o se dilapida el dinero en estructuras ineficientes, en manipulación política de los docentes, etc. Adelante. La adaptación a las nuevas circunstancias y nuevas formas de aprender no significa claudicar de los valores básicos con los que se tiene que afrontar todo el aprendizaje. Valores como el esfuerzo, la disciplina, la constancia, el silencio, el orden, el respeto. Eso sigue siendo vigente. La escuela forma para la vida democrática, pero también hay que caer en la cuenta que la escuela en sí misma no es democrática en sentido estricto. ¿Por qué? Porque es intolerante con las faltas de ortografía, por ejemplo, con los errores de cálculo, con la flojera. Y es desigual porque hace convivir a grandes y pequeños, a personas calificadas para enseñar, y otras que se suponen que quieren aprender. No puede haber un igualitarismo sin más, y eso lo dice Regis de Breck, que como saben fue un compañero del Che en su momento. El punto de inflexión entonces no está en eso, en el igualitarismo, perdón, sino en que la autoridad es libremente asumida por el profesorado y que la autoridad colabora en el proceso educativo de los valores. Para eso está la autoridad. Se asume además que todos seguimos aprendiendo. Se tienen que practicar los derechos humanos y todos ser tratados con un respeto refinadísimo. Voy a una conclusión provisional y ya termino. Adelante. La educación y la instrucción tienen hoy problemas de muy difícil solución. Para eso nos juntamos. Para imaginar con creatividad nuevos caminos. He sido en esta exposición como el mal tirador que agarra un puñado de piedras y tira a ver si alguna pega en el blanco. De eso se trata. De provocarlos. De hacer que la ratita nos funcione en la cabeza. Que se mueva, que nos sacudamos y podamos ir imaginando nuevos caminos. Para eso es el simposio que hoy estamos. Aquí en el que estamos. Tendríamos que confesar de entrada que no sabemos cómo solucionar todos estos complejos problemas de la educación. Pero es indudable que tenemos que transformar radicalmente el modo en que nos estamos organizando y el modo en que estamos educando. Debemos seguir la búsqueda en lugar de imponer dogmáticamente un solo modelo dejando abierta la puerta a distintos modos de soluciones parciales. Adelante. Ahora les voy a hacer la propaganda que les dije que le iba a hacer. Vamos a la presentación de Muévete por la Educación. Decía que somos un grupo entonces de ciudadanos. Y vamos a ver qué causa todo esto. Un factor adicional. Muchos factores. Quiero aterrizar en este problema en la simbiosis atípica entre el CENTE y la SEP que es inexplicable y no recomendable. Y representa una obstrucción al avance educativo en México. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación. Ese como problema central en el proceso, en el, las...